Buenas noches, bueno, estamos ahora, perdón, estoy confundido, con la doctora Inés Fernández Honores. Ella es abogada de Gregorio Santos. Doctora Fernández, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, usted ha declarado que el delito, el presunto delito de apología del delito de rebelión, que es de lo que se le acusaría, aunque todavía no se ha formalizado ninguna acusación, ¿no? Ninguna, ningún, no tendría fundamento. ¿Por qué razón no tendría fundamento? Sí, así es. Esto que es una, se ha iniciado una investigación, efectivamente, por parte del Ministerio Público, sobre unos hechos que no revisten la figura del delito de apología de la rebelión. Y le explico. Esto se circunscribe a la circunstancia en que Gregorio Santos, en una plaza pública, y habiendo convocado a un acto político, se dirige a su público y les pregunta, ¿qué pasa cuando un presidente no cumple sus promesas? ¿Qué pasa cuando un presidente no honra su palabra? La gente le contesta, lo sacamos, que vaya a su casa, distintas cosas. ¿Esto es el fundamento? Después habló también, fíjese lo que le pasó en Ecuador, lo que ha pasado en Bolivia, efectivamente. Así que puso como ejemplos casos en que efectivamente azonadas populares han sacado o derrocado a presidentes por vías no democráticas. Eso es lo que él estaba estimulando. No. ¿Cómo que no? Y le explico, porque en medio de una retórica, de una pieza oratoria, él es un político de larga data, él hace referencias históricas. Y en todo caso, tal como precisaba en la mañana, por ejemplo, el caso de Lucio Gutiérrez, usted recordará, él es depuesto del gobierno por el Congreso de la República de Ecuador y por abandono de cargo. O sea, ahí no hay revuelta que lo saque ni nada. Luego que el Congreso fue rodeado, pues, por todo lo... por la CONAÍ, por los indígenas, por una gran movilización, una gran movilización de... ¿Qué es un poco lo que se estaría buscando, me imagino, Gregorio Santos? Ahora, si es que se hubiera... si es que, por ejemplo, hubiera puesto el ejemplo, valga la redundancia, del andabuelazo, donde hay una persona procesada, hermano del presidente de la República, ahí sigue. Eso es algo notorio, evidente. Un acto de rebelión. No, pero realmente es la primera vez de que el hecho de mandar a su casa, es una expresión, ¿no? De mandar a su casa un presidente de la República... Ah, ¿qué le parece una expresión? Oiga, puso como caso, ejemplo, también Bolivia, en donde fueron derrocados dos presidentes, Ecuador tres, con estas vías. Es el famoso, pues, la vía, el camino boliviano, ¿no? Primero hay que forzar movilizaciones, conflictos, enfrentamientos, que terminen en muertos, y al cabo de cierto número de muertos, entonces ya pierde total legitimidad el gobierno. Y entonces, este... el presidente tiene que salir. Eso es un poco lo que se estaría buscando acá. Bueno, pero Jaime, esa es su interpretación. Es una interpretación respetable, pero es una interpretación. Y pueden haber muchas, ¿no? Puede ser algo criticable, como decían en la mañana el jurista García Toma, puede ser algo ofensivo, etcétera, pero esto no es un delito. ¿Por qué? Apología del delito de rebelión, ¿por qué no es? No es un delito porque está ejerciendo su derecho de expresión. Pero, claro, ese... pero él puede expresar, digamos, su... ¿Qué es lo que se está expresando? Se está expresando el deseo que la gente se movilice para derrocar a un presidente. Entonces, el delito... Usted sigue interpretando porque él no dice eso. Ah, él dice que la gente lo diga. No, si usted escucha todo el discurso, todo el contexto, él al final aterriza con qué? Que el presidente de la República cumpla con el retorno de la Constitución del 79 o que hay una Asamblea Constituyente. Ahí aterriza. Y eso es algo que... ¿Usted le parece que él no está insinuando que hay que sacar al presidente? No. Él no ha dicho, cojamos las armas y saquemos. No solamente cuando pregunta, sino cuando pone como ejemplos todos los casos en los que se ha sacado al presidente. ¿Pero él no ha dicho... Bueno, ya, bueno, a usted le parece que no es así. No lo ha desconocido, no, pero le voy a poner un ejemplo. Está bien. Le voy a poner un ejemplo. Mire, por ejemplo, si yo digo... Ahora, si fuera así, si él realmente estuviera, digamos, insinuando, dándole a entender a la población o haciendo que la población se saque como conclusión, en una especie de mayéutica socrática, ¿no? De que efectivamente hay que sacar al presidente... Imagínese toda esa interpretación, ese trabajo interpretativo analítico de una... Bueno, suponiendo que yo tengo la razón, infundadamente, pero suponiendo que yo tengo la razón, ahí se abriría entonces apología del delito de rebelión. No. Ah, no, tampoco. No, pero fíjese, le voy a leer algo. Por favor. Por qué. Mire, la lucha para rescatar nuestra democracia pasa por desconocer al señor Alejandro Toledo de la presidencia de la República y recuperar nuestra soberanía popular que nos ha sido robada. Por tanto, es momento de levantarnos y demostrar al gobierno y a la casta política antipatriota El pueblo peruano es capaz de asumir una actitud viril cuando es estafado por un gobierno que día a día se deslegitima al margen de la legalidad, etc. La insurgencia popular, los instos, los instos a participar activamente en el destino nacional, bla, 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 demandando la salida de Alejandro Toledo de la presidencia de la República Pero de acuerdo, eso ya lo conocemos todos. Según el primero de enero de 2019. Eso también fue lo mismo. Y sin embargo, en ese momento... Nadie se rasgó las vestiduras porque había tolerancia. No, porque nadie... Ese mensaje fue captado por muy pocos porque fue un momento dado, me parece que fue en Año Nuevo ya no recuerdo, pero muy pocos... Lo permitió en RPP. Sí, pero muy pocos lo captaron. En cadena nacional. No se repitió el día siguiente en los medios como uno estaba distraído. Pero es efectivamente eso. Tiene usted toda la razón. Gracias. Más de muchos, no es consuelo de tontos. Entonces, habría que... Si a ese... La misma vara habría que aplicársela después a Gregorio Santos. Entonces, el asunto es ese, ¿no? Ahora, eh... Bueno, pero... Y aparte se establece... Pero yo he encontrado mejores argumentos en otros abogados que sostienen que esto no se aplica, pero por otras razones... Sí, bueno, ya tenemos que terminar. Ahora, yo le he escuchado a usted decir que... En realidad, además, esto lo dijo al calor... Al calor de la manifestación, ¿no es cierto? Pero fíjese, no es así, porque el día anterior él había enviado unos tuits, a ver si los podemos poner en pantalla. En Ecuador, a los presidentes que no cumplieron sus promesas electorales, los ciudadanos los sacaron de la presidencia. ¿Qué está diciendo, Gregorio? O sea, el día anterior... O sea, que no, esto no es una cosa que dijo al calor. Ya la tenía pensada. Esa es su consigna. Hay que sacar al presidente... Los ciudadanos tienen que sacar al presidente de la República. A ver, el otro... Gutiérrez, Bucarán, Maguat, fueron defenestrados. El pueblo tomó el poder, instauraron la Asamblea Constituyente y la nueva Carta Magna. Entonces, él está buscando eso. Entonces, es una... Yo no sé qué más... Es clarísimo el tema, ¿no? No, es clarísimo, pero es porque usted está interpretando... Ah, no, yo no lo estoy leyendo, no lo estoy interpretando. No, usted está interpretando que de ahí, pues, sale de que se inste a los demás a coger las armas, porque el delito de rebelión es eso, alzarse en armas para deponer un gobierno legalmente constituido. Está hablando de un abstracto, es una cosa... Es retórica. Es retórica. Es libertad de expresión. Bueno. Está bien, está bien. Y no se puede criminalizar la opinión ni las ideas. De acuerdo. Bien, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. En la hora de ir. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales.